Estamos con Boadilla Digital en Fitur, donde Boadilla del Monte vuelve a contar este año con un stand propio. Estamos aquí con Javier Húvedas, alcalde de Boadilla del Monte. Bueno, Javier, ¿qué novedades hay este año en el stand de Boadilla del Monte? Bueno, este año hemos traído el palacio aquí a Fitur. Como podéis ver en las imágenes, tenemos nuestro infante, hemos hecho un cuadro del infante de la Condesa de Chinchón que irá al palacio, junto con el mobiliario también de época que tenemos. Y la novedad es que estamos en el pabellón 9 con todos los municipios de Madrid y junto a la Comunidad de Madrid. Pues el año pasado estábamos, como éramos novatos, perdidos en el 7. Y, bueno, nos pueden encontrar todos los vecinos y, sobre todo, aquellos interesados en turismo familiar, ya que la oferta turística de Boadilla es gastronomía, naturaleza, patrimonio histórico, ocio, pues es muy extensa. Entonces, os invitamos a que paséis por este stand aquí en Fitur hasta el próximo domingo. Y, bueno, ¿y qué perfil de turista crees que tiene Boadilla, sobre todo la juventud, con estas nuevas actividades que van a haber en el trimestre? Tenemos oferta para todo tipo de público, los más pequeños, los más mayores, familias, jóvenes, como decía, turismo de naturaleza, turismo cultural y turismo gastronómico. Acabar todo en la gran oferta de restauración, tenemos más de 100 restaurantes para todos los bolsillos, para todos los gustos, todo tipo de cocina en el mundo. Y, bueno, pues Boadilla está por descubrir. Muy bien, y ya por último, ¿hay algún proyecto futuro que nos hayáis contado, por ejemplo, el yacimiento que hay de Babilés? Tenemos un yacimiento arcológico de lo que la tradición decía de la antigua ermita y lo que apareció fue una iglesia. Se va a hacer una réplica de esa iglesia en el mismo cerro, en las inmediaciones, y se va a musealizar ese yacimiento arrológico también para que se pueda visitar, que es otro tactivo más de ese turismo de patrimonio y cultural que tenemos en Boadilla. Según informó el Ayuntamiento de Boadilla, podrían acercarse a la caseta hasta 20 empresas del municipio. Sin embargo, este año lo harán tres y se podrán ver la mañana del 27 de enero. ¿Cómo os llamáis? Isabel. María. ¿Qué soy? Gabriela. Yo soy Sara. ¿Habéis estado alguna vez en Boadilla? No, nunca. ¿De dónde sois vosotras? Yo de Tres Cantos. Yo de Perú. ¿Qué opináis del stand de Boadilla Digital? Precioso. O sea, de Boadilla del Monte. Muy bonito. Precioso. Nos ha gustado mucho nada más verlo. Sí, el trato. El trato. Muy amable. ¿Tenéis pensado hacer una visita? Sí, claro. Sí, totalmente. ¿Habéis estado alguna vez? ¿En Boadilla? Sí. Yo no. Lo tenemos pendiente. Ah, después de Belestown iréis. Ya lo tenemos casi programado. Fitur estará abierto en IFEMA hasta el domingo 28 de enero, donde Boadilla del Monte seguirá mostrando todos sus monumentos a todos aquellos que acudan a verlo. Estbruso. ¡Gracias! Atención остановol.